Hola a todos resplandecientes, desde aquí, desde la penumbra, ya está cayendo el día, voy a grabar el último Nunca Estás Solo. El 13, curiosamente, y es que ya no dejáis audios y por tanto hemos considerado que ya no es necesario este programa. Fue una iniciativa que tenía una intención, ha durado hasta donde ha durado, sé que hay mucha gente que lo agradece y le gusta, pero sin audios no tiene sentido. Y aunque lo digamos y ahora intentéis dejar audios, ya no funcionaría. Va a ser el último, cerramos el Telegram, cerramos todo y a partir de ahora, pues ya este domingo vais a ver que dejamos un podcast, tertulia entre David y yo, en donde vamos a seguir de otra manera y vamos a aportar nuestro valor, puesto que esto cubrió un espacio, una función que tenía y creo que ya llegó a su fin. Por alguna razón será, no es nuestro camino seguir aquí. Pero hoy vamos a disfrutar de los últimos cinco audios y de alguno que se ha quedado por el camino, probablemente se ha perdido y vamos a cerrar para siempre este viaje de 13 semanas, que seguro ha servido y seguirá sirviendo porque los vídeos están ahí, los podéis ver, para mucha gente, pero que por alguna razón, como digo, sirvió hasta donde sirvió. Y hay que saber soltar y transformar y entender que la vida te va guiando y la vida es misteriosa. Así que vamos a entrar al Nunca Estás Solo, al último Nunca Estás Solo y luego, en un segundo, después de la entrada, empezamos a escuchar los audios. Quizá este sea un poco más corto, además, porque hay poco audio. Hasta ahora. Hola, resplandecientes. Bueno, quería agradecer a Víctor porque estoy viendo el audio de No Estás Solo 9. Estoy escuchando el video de No Estás Solo 9. Y yo había dejado un audio y estaba tan mal, tan mal, que decía, por favor, que no lo pasen. Así que gracias, Víctor, porque es una respuesta hermosa. Y bueno, yo ya me inscribí en una de las formaciones de Brosa Leighton. Así que muy feliz. Muy feliz. Extraña, me siento, y muy feliz. Bueno, gracias por inscribirte. Hay muchísima gente que se está inscribiendo a las formaciones, muchísima. Así como mucha gente probando las cápsulas. Por ejemplo, la nueva cápsula de Prosperidad y Riqueza está arrasando. Obviamente no te vas a volver rico por escuchar la cápsula. Vas a desprogramar las creencias que te impiden acceder a la riqueza, a la prosperidad y a la abundancia. Muy, muy estudiada, muy potente. La más que hemos creado, la más potente. Así que celebro que cada vez haya más gente, ¿no? Bueno, vamos a por el siguiente audio. Como digo, va a ser un programa cortito, ¿no? Porque hay cinco audios y vemos que no son audios muy largos. Así que, bueno. A ver. Hola, muy buenas. Dar un fuerte abrazo a Víctor y a David, porque sois personas maravillosas. A todos los resplandecientes que estáis escuchando este audio. Y, bueno, comentaros un poquito mi experiencia de vida brevemente y comentaros que, bueno, tengo 38 años. Soy de Barcelona, cerca del Monseñ. Y, nada, comentaros que he estado trabajando literalmente 38 años de mi vida con mi familia, con mi padre, con mi madre y con mi hermano. Y, nada, abreviando que no me sentía a gusto, no me sentía feliz, me sentía con un gran vacío profundo en mi vida. Tenía una úlcera en el estómago de nervios, de ansiedad, de angustia, vómitos durante 10 años de mi vida. Y, bueno, al final tomé la decisión de decir, hasta aquí he llegado. Aquí paro, aquí empiezo a amarme, aquí empiezo a valorarme, aquí empiezo a quererme, aquí empiezo a respetarme, ya que, desgraciadamente, mi familia, ellos no han sabido hacerlo. Y, bueno, tomar la decisión de que mi vida es mía y que, al fin y al cabo, por mucho que ellos quieran que yo siga trabajando aquí, en el negocio familiar de ventambulante, de frutas y verduras, bueno, aprender a amarse uno mismo, a quererse uno mismo. Y, cuando ya tienes ese vacío oscuro en tu vida, salta, deja de tener miedo, da ese salto cuántico que tanto temor nos da y que la vida continúa. Ahora estoy empezando a vivir, estoy empezando a amarme, a quererme y que la sincronicidad que tengo en mi vida, estoy empezando a conocer gente maravillosa y que la vida continúa. El consejo que os doy es, no tengáis miedo. Yo me he tirado toda mi vida con miedo y ahora no le tengo miedo a nada. Brillar, ser personas con una luz propia y brillar alto, vibrar alto. Muchísimas gracias a todas las personas que escuchan este audio, os quiero a todo el mundo, un beso y un abrazo muy fuerte. Gracias. Bueno, no tengo mucho que añadir. Al final estamos en tiempos poderosos, revueltos, vienen muchas cosas, todas pueden ser para bien y por eso hay una fuerza, que llamamos mal, que trata de impedir que estemos bien. Y eso es quizá lo que te ayuda a entender el valor de estar bien. ¿Qué es el bien y el mal? Bueno, es un juicio sobre la vida, pero al final ya nos entendemos. ¿Qué es estar bien? Para un niño, estar bien y contento es que le des muchos caramelos y gominolas, ¿verdad? ¿Pero eso le hace bien? Probablemente no. Bueno, un poquito somos igual, ¿no? Muchas cosas creemos que son buenas y no lo son y muchas que tal vez no veamos tan buenas a la larga, lo sean. Así que hay que entender siempre esa visión a largo plazo, ¿no? Entender siempre a dónde vamos, cuáles son los pasos en el camino y valorar esos pasos. Y no ir siempre a conseguir el resultado de la forma más rápida y sencilla si hay que renunciar a convertirse en quien lo puede sostener. Porque si no, esa nueva vida o no llegará o te pesará demasiado. Muy bien, gracias por compartir, ha estado muy bien. Vamos a compartir un siguiente audio. Hola, mi nombre es Paula, soy de Rosario, Argentina. Y bueno, quería contarles que una vez viajé a Perú y tuve una experiencia muy rara porque fui a Machu Picchu y, no sé, sentía como que me llamaba al lugar, ¿no? Me sentía como muy bien ahí. Ese lugar me llenó de energía, había algo, no sé, como un magnetismo. Era extraño, tenía las manos calientes y las sentía súper grandes, como si tuviese guantes de boxeador. Recuerdo que cuando fui a dormir, al día siguiente ya me volví para Argentina y me despierto y me veo toda iluminada, como un haz de luz que recorría mi cuerpo y pensé que estaba soñando hasta que mi amiga me habló y prendió la luz y yo estaba observándome las manos y me di cuenta que no había sido un sueño. Bueno, eso me hizo sentir como muchísimo más conectada, ¿no? Con otra realidad que quizás no suelo ver todos los días y que me gustaría. A partir de esa experiencia me empecé a sentir más confiada en mí y también me empecé a dar cuenta de que hay algo más que solo lo que se ve. Así que me encantaría poder seguir ese camino y seguir viendo esas cosas lindas, ¿no? Así que bueno, una experiencia en Machu Picchu muy particular, que me gustó. Perú tiene cosas increíbles. Y en el sur argentino me pasó lo mismo. En un momento estoy subiendo una montaña en Villa Langostura, disfrutando del paisaje, me paro a tomar unos mates como para descansar y cuando me doy vuelta, tenía siete vacas sentadas alrededor mío, como perritos, y yo solo contemplaba el paisaje y veía todo lo que era la naturaleza, todo lo que es nuestro sur. Y me sentí realmente en paz. Y yo creo que ese es el secreto, ¿no? Poder estar en paz, conectarte con el medio, eso te llena de energía. Pero bueno, a veces no tengo el dinero para viajar a esos lugares y me gustaría poder hacerlo en mi propia ciudad. Así que bueno, me gustaría que me orienten un poco cómo poder hacerlo. Gracias. Bueno, me has hecho recordar que yo una vez en la montaña, hace muchos años, yo he ido otras veces en la montaña también, estaba compartiendo una casa muy grande con un amigo escritor y escribíamos un guión además, que casi nos agarró una productora de cine, en su momento, hace muchos años de esto. Y ese es el, creo que fue después de dejarlo con mi maestro, medio año después, un año después, un año y medio después, antes de irme a Berlín, etc. Y yo recuerdo que paseando encontré un prado y me tumbé a descansar y me dormí. Estaba tan cansado, tan reventado de la caminata y había dormido tan mal esa noche que me dormí profundamente. Y me desperté con el hocico aquí, o el morro de una vaca enorme. Estaba todo rodeado de vacas, me pegué un susto, pegué un bote. Yo estaba soñando, vete a saber qué. Estaba en shock. Luego vi que me miraban curiosas y me relajé. Me has ayudado a recordar eso. Bueno, normalmente cuando tenemos estas experiencias, hay tres cosas que en tu caso pueden haber pasado. La primera, cuando vas a un lugar sagrado con mucha fuerza energética y con muchas memorias y ahí ya ayuda que tú te conectes con cosas. Sobre todo si te abres. Y cuando viajamos y estamos contentos y felices, soltamos el control y estamos más abiertos a recibir. Pues estamos contentos porque viajamos a donde queremos, etc. Y relajamos un poquito la tensión de la vida que no nos gusta. Y además, normalmente cuando se da todo eso, también tiene que ver con una sugestión. Voy al Machu Picchu. Este es un lugar sagrado, ya me sugestiono. Por tanto, me predispongo a abrirme más. Y obviamente todo eso crea esa abertura y esa conexión que si te permites vivir, pues facilita. Te lo digo porque quizás, si quieres hacerlo en tu ciudad o en lugares donde tú estás, es provocar eso mismo. Es decir, hacer en tu ciudad algo desde el mismo lugar. Tratar de salir de tu control y de tu normalidad para hacer algo extraordinario en tu lugar, aunque sea en tu lugar algo diferente, de una forma diferente. Con la abertura que tendrías si viajaras a un lugar mágico. Es un poco como decir, mira, hoy vamos a hacer algo que nunca hemos hecho. Vamos a andar al revés y vamos a ir a comernos una pizza que tenga piña, que yo nunca he comido pizza con piña, porque no me gusta, pero hoy lo vamos a hacer para divertirnos un rato y la piña me la comeré antes. O sea, crear como algo que parezca muy normal, pero que en el fondo tenga eso de extraordinario para llevarlo a tu cotidianidad y en ese momento abrirte y conectarte porque eso puedes vivirlo en cualquier lado. Imaginarte que vas además a algún lugar de tu ciudad donde tiene algo especial. Hay gente que viaja de muchos lugares del mundo para ir seguramente a tu ciudad, a puntos de tu ciudad, a lugares de tu país, en donde ya tiene esa percepción de esa conexión. Porque cuando salimos de lo conocido, normalmente ya salimos de la zona de confort en donde nos estamos normalizando unas creencias, unas formas de hacer, unos hábitos. Y eso abre. Y al abrir, captamos más. Podría ser interesante probarlo. Porque yo he tenido conexiones espectaculares al lado de mi casa. Ahora vivo en el bosque, obviamente, pero en lugares, en Berlín, y además en Berlín hay mucha oscuridad, muchas memorias de dolor, pero también en todas partes está la esencia de la divinidad que todos somos en cualquier rincón. Y donde hay árboles, naturaleza, además es más fácil de recordar. Y todo es precioso. Yo recordaba paisajes preciosos de un pintor que conocí una vez, que pintaba fábricas al atardecer y era precioso aquello. Era una fábrica sucia, pero era muy bonito el cuadro. Porque hay belleza hasta en la oscuridad. Si sabes equilibrarla. Si no, no. Si no, es muy tortugosa y muy terrible. Pero en la normalidad hay algo mágico. Hay gente de todo el mundo viajando a los sitios donde estamos para admirar cosas que nosotros ya hemos normalizado y nosotros bajamos a sus casas a hacer lo mismo en su lugar. Porque es lo nuevo. Y lo nuevo atrae porque es diferente y me saca de la normalidad que ya programa mi vida. Pero eso se puede crear en tu vida normal. Puedes crear en tu vida normal la excepcionalidad constantemente. Reconocer tu excepcionalidad, tu abertura, tu poder. Hacer como el niño que se despierta cada mañana en su entorno normal y hace... Porque va encontrando en cada cosa una magia especial. Un cuchillo, un... Este huevo que uso para hacer el método de programar el tiempo para las tareas, aunque lo uso cero porque yo me conecto y me olvido de todo. Bueno, muy bello, muy bonito tu compartir. Vamos a dejar un espacio para David porque este programa es más corto, quedan dos audios. Que David nos entregue con su música, su vibración, un viaje, un pequeño viaje de poco tiempito porque son vídeos cortos para que luego cerremos con los audios que quedan. Hermano, cuando quieras. ¡Gracias! Muy bien, pues ya está, ¿no? Estamos llegando al final. Bueno, yo creo que el hacer este programa nos ha llevado a tener ganas de hacer un podcast tertulia, ¿no? Como contaba al principio. Sin este programa no hubiéramos derivado al podcast. ¿Por qué? Porque David está emperado en que yo cuente muchas cosas que le cuento en privado cuando paseamos desde hace años ya y yo también estoy emperado en que él aporte su visión y su experiencia a eso que yo contaré porque él también la tiene y también tiene cosas que contar, ¿no? Y compartir esos secretos y esas cosas que estaban destinadas a libros o a ficciones porque no se pueden contar así tal cual y atreverse a hacerlo hasta el punto en donde se pueda pues puede ser muy rico para muchos, ¿no? Y son experiencias reales mías aunque sean locas algunas, ¿no? O de David. Y sin este podcast, sin este programa, perdón, sin este programa nunca está solo. Yo creo que nunca hubiéramos caído en hacer ese podcast que también se va a colgar seguramente en Spotify en otros lugares para acompañarlos de otra manera así que estos 13 episodios han servido también para eso y es que no hay nada al azar y no hay nada que esté porque sí pero a veces la idea que tú tienes cuando la ejecutas no es la que tenías pero te lleva a otro lugar y ese a otro lugar y al final llegas a un lugar y dices si no llega a ser por todo esto yo no hubiera llegado aquí por si os sirve. Bueno, vamos a entrar a los últimos audios a ver cómo son yo no los conozco me los filtran son sorpresa. Hola resplandecientes gracias Víctor gracias David por darnos la oportunidad de expresarnos en esta sesión y bueno llevo unos meses siguiendo así a full a tope he visto el vuelve al origen y y me llegó mucho esta peli después he visto el abrazo del dragón donde bueno pues en ese sentido ahí reconocía mucho con dones que estuve que estoy reconociendo en mí la visión y y más que el el ver que no 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 lo acabo de de tener ahí eso todavía conmigo ¿no? pero el sentir sí que sentir la energía sí que estoy muy muy conecta con ello bueno y con el tema de estar sola pues parece que coincidimos mucho los los buscadores en estar solas ¿no? y así me he sentido yo durante mucho tiempo en mi vida y y ahora bueno pues estoy también en una etapa de estar sola y y donde me siento más en compañía que nunca ¿no? porque me siento en mi compañía y en compañía de 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 todos los seres y de otras eh niveles de conciencia o de eh otros campos invisibles ¿no? que no logramos ver eh bueno no me enrollo os saludo mando un abrazo fuerte a todos y y de nuevo pues muchas gracias a los dos por la oportunidad bueno muchas gracias a ti celebro que te gustaran las películas eh están todas rodadas con mucho cariño en diferentes momentos de nuestras vidas en estos últimos años la última como sabéis es volver a origen que la está petando de hecho a día de hoy llevamos dos meses y medio y lleva un millón de visionados en youtube o en nuestra web ¿no? así que estamos muy felices además los comentarios son espectaculares en cuanto a lo que dices del visualizar es que ¿sabes qué pasa? que no todos eh tenemos desarrollados según qué aspectos es decir hay gente que es más sensitiva más auditiva hay gente más clarividente tenemos por ejemplo astrología se puede ver bastante ¿no? en la astrología si tú tienes mucho aire va a ser más fácil que veas o que visualices eh si tienes mucha agua es más fácil que sientas que no quiero decir que el que vea no pueda sentir pero que seas más sensitivo también depende de tus circunstancias ¿no? lo que has vivido y cómo te has abierto te has cerrado y el dolor que te produjo el sentir o el ver o el percibir ¿no? y y es que al final cuando tú te abres a ver más o a percibir más o a sentir más también te abres a lo chungo lo vas a ver más lo vas a percibir más lo vas a sentir más entonces bueno pues decirte también que si te preocupa no visualizar mucho tienes que entender algo que te ayudará que yo enseñaba muchos años en talleres de gente que decía que no sabía visualizar ¿no? si ahora te digo cierra los ojos y lo podéis hacer ¿no? ahora mismo y visualiza es decir piensa en tu madre es posible que haya gente que vea la foto de su madre delante la imagen de su madre gente que la vea más o menos deformada o con destellos y gente que no vea nada pero a que sabes cómo es tu madre pues ya la estás visualizando igual no ves la imagen pero tienes una imagen construida de ella dentro de ti y aunque no la veas la imagen está porque si no no sabrías cómo es no estás pensando ¿cómo es mi madre? datos no lo sabes de alguna forma la recuerdas la conoces pero no sabes ponerla en una imagen delante de ti pero estás captando esa imagen eso también es visualizar tú puedes visualizar tu mejor vida en tu mejor versión y verla o puedes sentirla y sentir que estás ahí incluso yo he llegado a visualizar algo y como no puedo visualizar fácilmente me imagino que donde lo estoy visualizando tengo los ojos cerrados y lo capto por ejemplo me imagino que estoy en una casa con piscina preciosa me invento ahora es un ejemplo entonces yo me proyecto me imagino que estoy en esa casa sé cómo es la casa pero estoy con los ojos cerrados allá tomando el sol disfrutando de la casa conectándome con los olores de la hierba de los árboles sabiendo que hay una casa enorme y preciosa y escuchando el ruidito del agua que está sabéis que las piscinas tienen esa parte en donde va regenerando el agua y se va oyendo un ruidito entonces yo voy conectando con esos sonidos y entonces siento que estoy ahí y no la veo porque estoy con los ojos cerrados allá mientras estoy acá estos son recursos que se pueden usar para ayudarte a visualizar porque al final tenéis que entender que vuestro trabajo siempre es el de resolver aquello que no se os resuelve poner aquello que falta en la escena en el lugar en el sitio en donde tú quieres vivir algo entonces ¿cómo puedo hacer para sentir algo si no lo siento? ¿cómo puedo hacer para lograr algo que no tengo? tengo que encontrar la vía si no la encuentro la creo y si no me la invento pero tengo que hacerlo esto lo dice alguien a quien admiro mucho y quiero mucho entonces básicamente se trata de que entendáis que esos recursos creativos los tenéis siempre a vuestra disposición pero cuando no puedo hacer algo creo que no es para mí y me cierro no, es para ti pero tienes que encontrar la vía y la vía tiene que adaptarse a tus posibilidades ahora es un camino que puedes recorrer entonces puedes visualizar de otras muchas formas y funcionan y de hecho puedes crear imágenes un mosquito aquí disculpad ¿hay gente que me ha matado un mosquito? sí me quería picar ya sabe lo que hay si no haberse ido bueno entonces tenéis el poder de crear incluso imágenes por Photoshop o collage yo he hecho collage tengo por aquí alguna y tengo una en el salvapantallas de hecho estoy proyectando una cosa desde hace meses la tengo en el salvapantallas la visualizo cada día la tengo aquí cada vez en el ordenador y de hecho estoy a punto de conseguirlo a punto de conseguirlo y llevo meses visualizando y era muy difícil y ha sido todo un viaje y mientras visualizo voy dando los pasos fuera para que eso sea posible porque claro ya puedo visualizar que si no doy los pasos y no me convierto en quien lo puede sostener y crear es muy difícil entonces mientras visualizo fuera y me fortalezco y lo siento voy actuando fuera como que yo ya estoy empezando a vibrar y las acciones tienen que ver con eso imaginaos por ejemplo por poner un ejemplo y así alargo un poquito el programa que sería corto muy corto imagínate que yo quiero ser rico y yo me trabajo como con la cápsula de prosperidad y riqueza por ejemplo que mucha gente ahora está trabajando sus creencias perfecto pero esas creencias que estoy insertando dentro tengo que tratar de ser coherente con ellas en el mundo diario fuera entonces yo que voy a hacer con esas creencias voy a trabajar dentro y luego fuera voy a comportarme como si eso ya estuviera en mí voy a encontrar la dificultad en hacerlo y voy a tratar de interpretarlo para acostumbrarme entonces me voy a comportar de esa manera y de hecho voy a pegarme a gente rica para ver cómo ellos hacen para que mi entorno me ayude a estar en coherencia con lo que trato de hacer porque si estoy en un entorno carente me van a cuestionar lo que hago me van a discutir me van a impedir fluir y me va a costar más por eso requiere cada acto de crecimiento requiere un soltar soltar amistades soltar formas de pensar soltar asociaciones formas de pensar de sentir y de creer y entornos y a veces están en nuestras familias nuestros amigos de toda la vida todo eso es lo doloroso que hay que trascender fijaos que en los arcanos mayores de tarot la gente que estudia arte ritual y tiene dentro el entrenamiento de tarot que es brutal y lo dice la gente cuando entra además esto yo no me lo podía pensar tendrías que promocionarlo más digo no esto la gente cuando entra por el filtro ya va entrando y lo conocen yo no quiero a cualquiera ahí dentro esto es muy sagrado estuvo un tiempo que igual no se podía aprender en iniciación se enseñaban las cosas y no podías enseñarlo a cualquiera entonces esto tiene que llegar la gente que tiene que llegar pero entra en arte ritual practican como yo enseño el tarot intuitivo aprenden a desvelar lo oculto aprenden a resolver sus cosas es brutal y se dan cuenta se dan cuenta de todo esto que digo se dan cuenta entienden muchas cosas que tienen que ver que tienen que ver con encarnar representar para ti lo que quieres ser sintiéndolo y llevándolo a la práctica y convirtiéndote en quien lo puede crear y sostener si tú no te transformas no existe y entienden también qué significa soltar qué significa el sistémico vienes a trascender la familia cómo se puede hacer qué conflictos se te arman muchas cosas que te hacen comprender por qué la mayoría de gente dice que quiere cambiar pero no quiere cambiar daré una vuelta a esto no todo el mundo está dispuesto a soltar muchas cosas queremos cambiar desde fuera pero no desde dentro no queremos sacrificar hacer sagradas las cosas aquello que consideramos tan sagrado como para que nosotros no soltarlo es más fácil soltarlo con un calentón con un enfado estamos apegados a sistemas a familias a decretos entonces nos llegamos la boca de frases y de como papagayos pero no llega a la célula no sale natural no lo vibras y eso es lo que el cuerpo tiene que vibrar para que tú puedas crear una nueva realidad si no no vas a poder porque el cuerpo es el que crea aquí a través del sonido y la vibración de todas sus células de todo su conjunto de toda tu energía crea tu realidad aquí y eso que la gente cree entonces que lo vibro y ya lo creo es que cuando lo vibras no puedes evitar crearlo porque crearás acciones te moverás a través de intereses harás cosas que no harías y pagarás los precios y no todos son económicos es decir el precio también es soltar cosas es soltar tu forma de pensar es ser moldeable que te permitirán lograrlo si no no lo vas a poder hacer y eso es un trabajo de día a día de hábitos de costumbres de compromiso pero queremos el camino fácil porque somos niños mamones y queremos el premio la teta sin hacer nada a cambio por eso los niños son niños mimados y por eso llega papá y dicen no esto tiene un precio esto así no por eso papá siempre fue el malo y ahora mamá tiene que ser la mala porque tiene que poner los límites porque no está papá y cuando no estaba tampoco porque cuando papá no estaba también o sea que realmente siempre tuvo que hacer mamá los dos papeles pero bueno llegaba papá y papá era un poquito donde mamá se apoyaba cuando venga papá ya verás era el malísimo bueno hemos hecho lo que hemos podido se sigue haciendo lo que se puede no sé si vamos a mejor o a peor pero lo importante es que entendáis lo que intento transmitiros más allá de si estáis de acuerdo o no es obvio que yo no puedo transformarme si no me responsabilizo de mis procesos y estoy dispuesto a renunciar a mi identidad que es la que provoca que yo cree lo que creo porque mi cuerpo la vibra la siente y la defiende bueno os doy un discursito y así la grabamos un poquito el programa y si os ayuda fantástico vamos a por el último audio y cerramos ahora me parece que me hago un lío yo buenas mira quería compartir una experiencia estábamos desalojando la vivienda de mi suegra porque va a vivir mi hija ahora ahí y bueno pues cambiando todos todas sus cosas al piso de arriba y claro era una mujer muy pulcra bueno muy pulcra muy arregladica ella y todas esas cosas y nada en un momento dado subiendo bajando ropas cosas pues colocando sus cosas en otros armarios pues mentalmente dije milagros se llamaba así mi suegra espero que te guste como dejamos todo está arregladico está ordenado pues esas cosas que uno piensa así sabiendo que bueno ella ya está donde está pero bueno y nada pues a lo largo de la mañana subía bajaba junto con mi hija y y ya iba a cargar con ropas y me hablaban por detrás nada entro a la habitación donde colocar las cosas y contesto Mila Mila que me dices que no te oigo pensando que era mi hija la que me hablaba y nada pues dejo mis cosas sigo y ya cuando bajo digo Mila que me has dicho que me has preguntado dice yo nada estaba aquí abajo ah vale no es que he oído en varias ocasiones que alguien me hablaba pensaba que eras tú pero vamos una situación de no yuyu no miedo no nada y y pensé bueno puede que esté por aquí pululando y diciendo vale vale dejarlo todo en condiciones y recordé una de las frases que tú dices mucho en los vídeos hay veces que pasan cosas pues por eso nada dejar esta experiencia y y esto que pasó tampoco es bueno pues experiencias que luego pues te llenan a mí me llena el alma la verdad muchas gracias ah soy Ana María bueno gracias a María Ana María tienes el honor de cerrar esta serie de programas por algo será Ana es como se llama mi mujer María es la madre de todos viene de Miriam ¿no? que tiene que ver con esa virgen que nos vendieron como virgen pero que en algunos textos apócrifos muestran como la iniciada que compartía con ese arquetipo solar llamado Cristo ¿no? porque ese arquetipo solar necesita su arquetipo femenino para completar lo que somos el masculino y el femenino crea energía crea posibilidad me gusta verlo así yo veo la vida como arquetipos y simbologías yo sé que todo es un sueño más allá de líneas de tiempo y posibles realidades y que cada uno crea lo que quiera porque si te sirve fantástico mientras no trates de convencer a los demás a la fuerza al final es un mundo de creencias y los arquetipos nos ayudan a entender aspectos de nosotros que podemos trabajar bien cerramos aquí me entristece un poco porque este era un proyecto que nació de una propuesta de mi amigo Ciruelo Cabral al que saludo desde aquí con mucho cariño es uno de mis amigos del alma y un modelo precioso en muchas cosas y un mentor en muchas otras al que amo como a toda su familia profundamente y lo digo emocionado porque soy muy consciente desde donde lo digo y como me propuso esto dije lo voy a hacer porque lo dices tú y la verdad es que me lo pasé muy bien me quité la espinita me hubiera gustado hacer radio cuando era niño yo grababa con una emisora y me hubiera gustado siempre hacer radio y me quité la espinita haciendo esto me lo pasé bien y también la idea era yo hablar cada vez menos y que los audios fueran llenando con las experiencias mágicas de la gente pero no había muchas experiencias mágicas más bien eran audios de agradecimiento de compartir cosas había alguna pero la idea era que hubiera habido más más gente compartiendo porque hay muchísima gente pasando experiencias muy bestias muy chulas conexiones pero por alguna razón no se dio como esperábamos y poco a poco fue cerrándose el ciclo pero a veces lo pequeño y lo grande son muy valiosos no por el tamaño ¿no? sino por la intensidad y lo que representa nació de un acto de amor un acto de y un deseo de bondad de acompañar de compartir y vosotros mismos al compartir menos audios habéis habéis propuesto que no es necesario más que quizá recordar que no estamos solos y que esos trece capítulos ronden por ahí es suficiente porque ya sabemos que no estamos solos así que espero que el podcast donde va a haber mucha chicha y mucha cosa que yo nunca he contado y compartido como compartiré personal experiencias y las de David que también son potentes algunas de ellas os distraigan nutran y ayuden muchísimo más porque supongo que si venís a ver nuestros vídeos es porque queréis escucharnos a nosotros y no tanto a la gente que comparte porque aunque haya gente que le guste al final quizá valoráis más lo nuestro que lo de los demás os puedo decir que todos sois maestros y que todos tenéis experiencias brutales que podemos usar para aprender pero sí es cierto también que cuando venís aquí queréis y lo sé por algunos vídeos que hemos hecho donde de repente sale una voz femenina hablando y muchos van a buscar lo que digo yo lo que dice David entonces vamos aprendiendo pero si os sirve de algo el aprendizaje está precisamente en probar en jugarlo y en experimentarlo hasta donde la vida te diga si no lo hubiéramos hecho nunca hubiéramos experimentado todo lo que he compartido aquí lo que habéis compartido todos y hubiéramos llegado a esta conclusión por alguna razón hay cosas que tienen un tiempo y otras que tienen más tiempo ¿no? el tiempo de este programa se acabó pero ojalá quede esa frase nunca está solo porque nadie está solo estamos rodeados de gente y como decía este último testimonio están por todas partes hablándonos apoyándonos mirándonos desde muchos lugares desde la oscuridad y la luz tú escoges qué escuchas y a dónde miras tú escoges qué quieres en tu vida qué dices sí a dónde dices sí y dónde dices no y si eso ha servido en este tiempo fantástico como digo el 13 es un número aparentemente de mala suerte no lo es es el número que nos libera de hecho el 1 es el principio y el 3 es la creación y juntos suman 4 que es la densidad elige como quieres que sea tu vida crea tu principio reconstruye tu historia y usa el 3 la creación padre madre hijo para crear tu realidad y bájala al 4 a lo denso para que tu cielo empiece a florecer en la tierra y en lugar de querer irte de aquí y escapar trascenderás viviendo lo que viniste a vivir jugarás con todo para llegar al fin de la pantalla como tú mereces porque huyendo no se resuelve nada no se trasciende en nada ocultándose tampoco en fin gracias por todo en nombre de David que va a cerrar con su música y el mío nos vemos los domingos en principio en el nuevo podcast BL Proselyton podcast con corazón con mordisco incluido porque nos hemos de alimentar del corazón y no de la cabeza y el primer podcast además va a ir de como os decía de la experiencia que tuve con aquel hijo de las trece familias más poderosas del planeta explicado con detalles y con cosas que no he contado nunca y tal vez tal vez con esas historias que la idea no es contarlo para tener que tengáis miedo e inseguridad sino para daros seguridad entendáis por qué hacemos lo que hacemos y cómo cambiamos las narrativas para favorecer al que la escucha en lugar de para anclarlo al miedo porque puedes empezar por tus miedos porque hay que reconocerlos pero vas a alimentarte de ellos o vas a darles la vuelta en el cine existen los giros de guión tú vives una película tú eres el personaje tú ser es el usuario que usa ese personaje dale un giro de guión conectándote a ese ser y transforma ese personaje en alguien resplandeciente poderoso desde aquí puedes hacerlo nunca es tarde y nunca estarás solo chao conmigo Gracias por ver el video